Hola amiguitos y amiguitos, acá un nuevo video para mi canal, el día de hoy amiguitos estoy muy emocionada amigos, tengo ya una mascota, tengo una mascota que se llama capibara y es mi peluchito lindo, yo lo amo, yo lo quiero y una ya la adopte, también la adopte otra mascota que es mi conejito gome, que lindo, el día de hoy amigos, una mascota necesita un cuarto amiguitos, así que el día de hoy les voy a mostrar un tour por la recámara de mi capibara amigos, yo todavía no continúo, no soy un conejito, pero denle 10 likes en este video y les mostraré la recámara de mi conejito gome, así que amigos, comencemos y esta es su recámara, su casita es una caja amigos, de frutas, esta casita está elaborada de una caja de frutas, pero amiguitos, escuchenme, ustedes también pueden tener una mascota de peluche y pueden elaborar su casita, por ejemplo yo la hice de caja más creativa, de cartón y amiguitos, se preguntarán que hay dentro, esta es la recámara de mi mascota, capibara y está aquí, justo aquí, hola chicos, hay capibara, pero todo esto oscuro, que habrá dentro les voy a mostrar, a ver, lo que dicen esta puerta, ven, no hay nada amigos, así que voy a abrir, en 3, 2, 1, ya da, les presento la recámara de mi capibara, su cuartito, les voy a enseñar poco a poco, comencemos, amiguitos, primero les voy a enseñar la cama amigos, esta es su almohada, esta es su colchita linda, y bueno capibara, tienes que descansar, estás muy de sueño, te voy a dejar ahí descansando, y bueno amigos, les voy a mostrar más sobre la recámara de mi capibara, bueno les voy a enseñar esto, que ustedes no saben que es, son cuadritos de mi capibara, por aquí, aquí, capibara que quiso disfrazarse de la mujer maravilla, aquí cuando quiso disfrazarse de Iron Man, aquí cuando se fue al spa, aquí capibara relax con sus lentes, oh amiguitos, se me cae esto, y también aquí está mi capibara de navidad, aquí mi capibara en Halloween, ya se acerca a Halloween, y por último, le dejé esta tristeza para colorear intensamente, y bueno amigos, acá también le dejé otro de mi capibara, miren, les muestro de mi capibara, el día de San Valentín cogido de la rosa, así que primero voy a enseñarles esto, ustedes se preguntan que es, es un mochilita para cuando vaya a estudiar, miren, es una tortuguita, una mochilita, le puedo poner, y vamos a ver, esta es una lámpara, amiguitos, ustedes se preguntarán que esto no es una lámpara, pero, si se fijan aquí, prende esta lámpara, y es, yo, que esta lámpara, yo le pongo mi capibara en la noche, para que no tengan miedo, ya, así que voy a apagarla, y voy a enseñarles que más cosas tiene, para comer tiene este brócoli, que a mi capibara le encanta, también tiene esta manzanita, pero si, si se lo come todo esto, yo le he culpado su propia comida, también, también, va, puede comer un huevito, un huevito frito, aquí le deje también cubiertos, un tenedor, y un cuchillo, pero amigos, ustedes se preguntarán que estos son mini utensilios de juguete, en realidad son borradores, y esto es difícil de conseguir, y saben donde lo consiguen, en Noreza, La Esperanza, la mejor marca del Perú, así que amiguitos, vamos a seguir con más, uy, bueno, amiguitos, se preguntarán, se preguntarán que hay en esta caja, voy a mostrar, en esta caja esta pelotita, que a mi capibara le gusta jugar, también, a mi capibara le gustan las figuritas, por ejemplo, aquí tiene su figurita de Croacia, esperen amigos, la cámara se ve borrosa, listo amiguitos, ya ajusté la cámara, y ahora, esta es una figurita de Croacia, que tiene el Tres Reyes, tiene otra figurita de Croacia de Tres Reyes, ven, lamentablemente no tiene a Luka Modric, tiene uno de Albania, y por último, tiene esta tarjeta dorada de la Universitario de Deportes, ven, voy a guardar todas sus cosas.